Alba Reche protagoniza Bulser.com, la campaña de la Comunidad Valenciana por el Día de la Mujer. Tras defender en la Academia de Operación Triunfo cuestiones como el feminismo o la libertad sexual, Alba Reche protagoniza una campaña valenciana para el 8M. La Generalitat Valenciana lanza un año más su campaña publicitaria para reivindicar el 8M, Día de la Mujer. Algunos de los rostros femeninos más conocidos de la provincia, entre los que se encuentra el de Alba Reche, segunda finalista de Operación Triunfo, son los encargados de poner cara a una estrategia publicitaria que se basa en que las generaciones futuras posean referentes femeninos que hayan luchado por sus derechos. Bajo el lema Bulser.com, Quiero ser como, se presenta esta campaña institucional donde Alba Reche, que ya demostró en diversas ocasiones en la Academia de Operación Triunfo ser una mujer comprometida con el feminismo y otros derechos sociales, no podía faltar. Así, la imagen de Alba se puede encontrar estos días por la Comunidad Valenciana en carteles, marquesinas y vallas publicitarias. La joven cantante valenciana agradece en Twitter el ser parte de la campaña, Bulser.com es la campaña de la Generalitat Valenciana de la que me han dejado formar parte, junto a mujeres maravillosas dignas de admirar por su trabajo. Se trata de que todas tengamos referentes para elegir. Gracias. Nos vemos en las calles, anima a manifestarse por los derechos de las mujeres Reche. Patricia Campos, otro referente de mujer. Junto a Alba Reche, otras mujeres que se han convertido en referentes en la Comunidad Valenciana protagonizan la campaña lanzada por el gobierno. Ejemplo de ello es Patricia Campos, primera mujer piloto militar, entrenadora profesional de fútbol y activista. Campos también recuerda en redes sociales, junto a imágenes de la campaña, que hay muchas mujeres con talento de las que tenemos mucho que aprender y agradece este gesto a la Generalitat y María Sács Palomares, directora del Instituto Valenciano de la Mujer.